Pero cuando llegó la noche cincuenta y cuatro, ella dijo, he llegado a saber, oh rey afortunado, que Daul Macan notó que penetraba en él un gran alivio y que le vivificaba como brisa deliciosa, y pudo levantar algo la cabeza y apoyarse en los almohadones. Al verlo, se sintió feliz el encargado del hammam y exclamó, Lord Allah, por la vuelta de la salud, oh señor, pido a tu infinita misericordia que concedas la curación a este joven por mediación mía. Y durante tres días, aquel hombre estuvo haciendo votos por su curación y le daba a beber tisanas refrescantes y agua de rosas, prodigándole grandes cuidados, y las fuerzas empezaron a circular poco a poco por el cuerpo del enfermo, y al fin pudo abrir los ojos a la luz y respirar sin ningún agobio. Preciosamente, en el instante en que se sentía mejor, entró el encargado del hammam y lo encontró sentado en la cama, muy animado, y le dijo, ¿qué tal estás, hijo mío? Y Daul Macan le contestó, me siento con fuerzas y con buena salud. Y el encargado del hammam dio gracias a Allah, corrió al zoco, compró diez pollos, los mejores del zoco, y se los llevó a su mujer y le dijo, oh hija de mi tío, he aquí diez pollos que te traigo, hay que matar dos cada día, uno por la mañana y otro por la noche, para servírselos a nuestro enfermo. Y enseguida la mujer del encargado del hammam mató un pollo, lo puso a cocer y se lo llevó al joven, haciendo que bebiese el caldo, y cuando hubo acabado, le presentó agua caliente para lavarse las manos. Después descansó tranquilamente reclinado en los almohadones, habiéndole tapado bien para que no se enfriara, y así se durmió hasta la mitad de la tarde. Entonces la mujer del encargado del hammam se puso a cocer el segundo pollo, se lo llevó después de haberlo trinchado, y le dijo, come hijo mío, y que te haga buen provecho y te devuelva la salud. Y mientras comía, entró el encargado del hammam y vio cuán perfectamente seguía a esa mujer sus instrucciones, y se sentó a la cabecera de la cama, y dijo al joven, como te encuentras hijo mío, y él contestó, gracias a Allah me siento con fuerzas y con buena salud, y ojalá te recompense a Allah por tus beneficios. Y el encargado del hammam, al oír estas palabras, sintió una gran alegría, y se fue al zoco, y trajo jarabe de violetas y agua de rosas, y se los hizo beber. Ahora bien, aquel hombre solo ganaba cinco dragmas diarios en el hammam, y de esos cinco dragmas dedicaba dos a Daul Macan para comprar pollos, azúcar, agua de rosas y jarabe de violetas, y así siguió gastando de esta manera durante un mes entero, al cabo del cual Daul Macan recuperó completamente las fuerzas, habiendo desaparecido todo rastro de enfermedad. Entonces, el encargado y su esposa se alegraron mucho, y el encargado dijo a Daul Macan, hijo mío, ¿quieres venir conmigo al hammam para tomar un baño, que te sentará muy bien después de tanto tiempo? Y Daul Macan dijo, ciertamente que sí, y el encargado fue al zoco, y volvió con un burrero y un asno, hizo montar a Daul Macan en el burrico, y durante todo el camino hasta el hammam, fue a su lado, sosteniéndole con mucho cuidado, y lo hizo entrar en el hammam, y mientras Daul Macan se desnudaba, el encargado fue al zoco para comprar todas las cosas necesarias para el baño, y cuando volvió dijo, en el nombre de Allah, y empezó a frotarle el cuerpo a Daul Macan, empezando por los pies, y entonces entró el amasador del hammam, y quedó confuso al verle desempeñar sus funciones, y se disculpó por el retraso con que había llegado, pero el encargado le dijo, oh compañero, tengo mucho gusto en hacerte un favor y en servir a este joven, que es mi huésped. Entonces, el amasador mandó llamar al barbero y al depilador, y se pusieron a afeitar y a depilar a Daul Macan, y después le lavaron sin escatimar el agua, y el encargado le hizo subir a una tarima, le puso una buena camisa, un ropón de los suyos, un turbante muy lindo, y le ajustó la cintura con un cinturón muy hermoso, de lana de colores, y así lo volvió a llevar a su casa en el borrico. Precisamente su mujer lo había preparado todo para recibirle, y la casa estaba lavada por completo, las esteras bien limpias, lo mismo que la alfombra y los almohadones, y el encargado hizo que se acostase Daul Macan, y le dio un sorbete con azúcar y agua de rosas, y luego le presentó uno de los pollos consávidos, habiéndole trinchado los mejores pedazos. Y Daul Macan dio las gracias a Alá por el restablecimiento de su salud, y le dijo al encargado, cuán grande es mi agradecimiento por tus buenas acciones y cuidados. Pero el encargado repuso, dijo, déjate de eso, hijo mío, lo único que te ruego es que me digas cuál es tu nombre, pues al ver tus modales se adivina que eres persona de distinción. Y Daul Macan le dijo, dime primeramente cómo y dónde me has encontrado, para que luego te cuente mi aventura. Entonces, el encargado de la hamam dijo a Daul Macan, sabe que te encontré abandonado sobre un montón de leña delante de la puerta de la hamam, una mañana que iba a mi obligación, y no he sabido quién te había dejado allí, y te recogí en mi casa, eso es todo. Al oír estas palabras, Daul Macan exclamó, lor a aquel que devuelve la vida a las osamentas sin vida. Y tú, padre mío, sabe ahora que no has favorecido a ningún ingrato, y espero que en breve tendrás la prueba de ello, pero te ruego que me digas en qué país estoy. Y el encargado dijo, estás en la ciudad santa de Jerusalén. Y Daul Macan hubo de lamentar amargamente lo lejos que se encontraba, y sobre todo, el verse separado de su hermana Anu Zatú, y no pudo dejar de llorar. Después, contó su aventura al encargado, pero sin revelarle lo noble de su nacimiento, y recitó estas estrofas. Me han echado sobre los hombros una carga que no puedo llevar, y su peso me agobia y me ahoga. Y digo a la amiga, causa de mi dolor, a aquella que es toda mi alma, oh, mi señora, no podrías tener un poco de paciencia para demorar la separación irremediable. Y ella me dice, ¿qué hablas ahí de paciencia? La paciencia no entra en mis costumbres. Entonces, el encargado le dijo, no llores más, hijo mío, y da gracias a Allah por tu curación. Y Daul Macan preguntó, ¿qué distancia nos separa de Damasco? Y cuando le hubieran dicho que seis días de viaje, mostró sus grandes deseos de marchar. Pero el encargado le dijo, oh joven, ¿cómo he de dejar que vayas solo a Damasco teniendo tan poca edad? Si persistes, te acompañaré, y veremos si también nos acompaña mi mujer. Y de ese modo, viviremos todos en Damasco, el país de Sham, cuyas aguas y frutas ponderan tanto los viajeros. Por lo que, dirigiéndose a su esposa, le dijo, oh, hija de mi tío, ¿quieres acompañarme a esa deliciosa ciudad de Damasco, el país de Sham, o prefieres quedarte aquí y aguardar mi regreso? Porque necesito acompañar a nuestro huésped, ya que me duele mucho separarme de él. Y siendo tan joven como es, no puedo dejar que vayas solo, y por caminos que desconoce, a una ciudad muy aficionada, según se dice, a la corrupción y a los excesos. Y la mujer del encargado dijo, os acompañaré, muy gustosa. Y el encargado se alegró mucho, y dijo, loado sea la que nos pone de acuerdo, oh, hija de mi tío. Y reúne a los efectos inmuebles de la casa, como esterillas, almohadas, cacerolas, calderos, morteros, bandejas y colchones. Y lo llevó al zoco de los pregoneros y los subastó. Y de todo sacó cincuenta dragmas, que empezó a gastar alquilando un borrico para el viaje. En este momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.